Ari, no puedes ir acusando sin pruebas. Tengo mis motivos. Bueno, vale. Y si estás tan segura, ¿por qué no le denuncias? Pues precisamente por eso calla Tana, porque no tengo pruebas. Y sin pruebas, pues no suelo denunciar a nadie. Manía es que tiene una. Pues tampoco lo ha hecho la chica de su país. Así que debe de tener las mismas manías que tú. Cariño. Mira, yo entiendo perfectamente que a ti te gusta Filipe. Y en ningún momento he dicho que tú no le gustes a él. Pero es que no es lo mismo, amor. Porque tú siempre esperaste un no por su parte. Y él siempre esperó un sí. Y la gente como Filipe no sabe lo que es un no. Y mira, ya me estoy metiendo donde no me llaman. Pero yo si fuera tú, no esperaría tener pruebas para desconfiar de él. Quizás si tienes pruebas es demasiado tarde. Si algo nos parecemos tú y yo, es que las dos somos mujeres. Si no nos echamos una mano entre nosotras, ¿quién lo hace? Gracias. Te estaba buscando. Hola. ¿Te apetece venirte conmigo a mi casa a dormir? No, mamá. Vale. Sí, vale.